Pues buenas tardes hermosos, ¿qué tal estáis? Soy Traxum, bienvenidos a un nuevo capítulo más de la campaña con Atenas Yo creo que este capítulo ya mocha a nuestro rey Pero no se sabe Entonces de momento vamos a seguir mejorando un poquito Atenas Estamos haciendo un edificio defensivo Para que aguante un poquito más los envites de los enemigos Y no sé, hace alguno de manpower también Pero es que como digo, lo ideal para mí sería como especializar Atenas en ganar dinero, ¿sabéis? En que generas impuestos, un condado muy muy rico Pero me temo que eso no va a ser posible, ¿no? Porque creo que al morir nuestro rey, o nuestro duque Vamos a perder estos dos No los vamos a perder de la herencia Pero los vamos a perder de nuestro control inmediato Y eso es un poco putado Entonces, muy a mi pesar Pues es lo que hay Entonces, no me la quiero jugar de momento A mejorar el castillo de alguien que puede acabar O sea, el castillo que puede acabar siendo de mi vasallo, ¿no? Me explico Tenemos treguas del 82 O sea que en el momento no hay ninguna prisa por atacar Vamos a subir un poquito la velocidad Y lo que podemos buscar Es... Casar a nuestro nieto Puto ¿Por qué te has casado? ¿Ha gobernado durante 10 años? Si tiene 18 No... Ah, es que si no tengo una hija, claro Pues qué putada Se va a casar con alguien random Y luego guay también puedes meterle matrimonio matrilineal Con alguien que tenga derechos Igual acaba... Igual acabas teniendo territorios por ahí, ¿sabes? O sea, puedes conquistar un poco con el Nepe también Creo que es interesante El condado de Oriz ha creado la masa campesina del Basileo A ver, una facción Obviamente a esto no me puedo unir, ¿no? Es algo como más del pueblo Descontento Van a enviar un ultimátum dentro de 47 meses Puedo crear facciones yo Pero no me puedo proponer a mí para Basileo, ¿no? Que eso es lo interesante Vote Traction for Basileus 2020 No lo sé, tío Igual sí ¿Veis? Ahora yo, por ejemplo Chetaría un poco este condado Pero es lo que digo Si lo voy a perder, ¿sabes? Quiere decir Podemos encarcelar legalmente a Eileadora Oribas Mujer ejemplar irracional Porque es una adúltera Bien, vamos a encarcelarla A ver qué pasa Ya logrado evitar la captura Y huye a los bosques Pues nada, hija Que los disfrutes, ¿eh? Los bosques, madre de Dios ¿Qué más cosas podemos hacer? Rindo de Eilas Ya lo sabemos Ojalá poder hacerlo, tío Pero es que no gano tanto dinero Normalmente Si te piden 500 de oro Es que ya ganas bastante ¿Sabes? En plan, puedes estar ganando 10 al mes Cosas así Y como digo Me va a forzar un poco a hacer Algún edificio de impuestos Probablemente Mira, podría hacer terrenos de caza, tío Más ventaja de defensor Al fin y al cabo Es un poco pelear de forma defensiva, ¿no? Pero creo que 100% Vamos a tener que tirar por las granjas de la colina Es que no son tan buenas A ver, son buenas Quiero decir Que no son en plan increíblemente buenas Quizá ahora mismo, ¿no? Que igual preferiría hacer otros edificios Pero bueno, si puedo ir ahorrando Mientras A ver, si está sobre la mesa Conseguir 500 También estaría bien, ¿sabes? Y formar el El reino de Eilas Que quieras crear, formar el reino de Eilas Ya teníamos bastantes reclamaciones Claro, pues ya Piaríamos reclamaciones en todos estos territorios Haría más sencilla la conquista Vale, y podemos empezar El estilo de vida de Supervisor Con la de Más Servir a la corona Que nos da crecimiento del control Y más temor natural, ¿vale? Esto es un poco el camino de Que somos un señor Que impone su Su ley Inspira temor Y este tipo de cosas Entonces, pues El control subirá Más rápido Que está bastante guay Eso No nos vamos a engañar Al fin y al cabo Como digo, son más tropas Etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos a este señor Que no nos tiene No nos ha de tener Muy buena estima Creo que está embarazada A su señora No lo sé Diría que sí, ¿eh? Es que se engordan también Cuando se quedan embarazadas Y diréis como en la realidad Trax Ya lo sé Deserciones de levas Menos tamaño de leva Durante 5 años Es que A ver, estamos en 300 Ocados casi Quizá es viable ahorrar Si no Ningún Casus ver y tal Pero claro ¿Qué hacemos mientras? Darse a la bebida Las murallas de Corinto La delegación de Corinto Sale lentamente De mis aposentos privados Tras el fin De nuestra larga reunión Los peticionarios Se dictan dinero Para reparar las murallas Que se están desmoronando No quiero perder dinero ¿Murallas reconstruidas profesionalmente? Ah, es permanente Ah, no Durante 20 años Es que me da Es que Yo qué sé, ¿sabes? Ah, es el de Corinto Que me da sudo un poco ¿Sabes? Ah, miren Y con esto Ganó 50 Ok Oye, pues va a ser posible Al final Formar el reino de helas Y todo O sea, no es tanto Yo casi ahorraría En realidad Así no No puedo pedir Algún rescate Oye, sí Puedo pedir un rescate 10 Pero no aceptan Lástima Lástima Vale, pues Igualmente Porque no tengo Casus Belli Legítimos Pero es que Es un poco inversión Ya no solo ser rey Que nos va a dar más cositas En plan Coño, tío es un reino Vas a dar más dinero Y más cosas Sino que también es Tener las reclamaciones Al menos sobre Este condado Y estos dos Que al fin y al cabo Es ahorrarnos Dinero Entre comillas Porque es cierto Que lo vamos a gastar En otra cosa Pero también es ahorrarnos Prestigio ¿Sabes? Se ha escrito Muchos tratados Sobre conductas Honorables en la guerra Pero las vidas De los autores No estaban en peligro Cuando escribían Si quiero maximizar Mis posibilidades De ganar en batalla Tal vez valga la pena Considerar la posibilidad De emplear estrategias Menos ortodoxas Recibirse el apoyo El necio Las tácticas de golpear Y huir a mis enemigos O rechazar el uso De esas tácticas Engañaré a mis enemigos Para que se extiendan demasiado Vamos a pillarlo Tío, voy a jugarme La 50-50 Puede salir de puta madre O puede salir bastante mal Ahora somos conocidos Como el necio Ah, nos hemos estampado Sí Perdemos prestigio Y pasamos a ser el necio Ok Reuní a mis equitos Para unos juegos de guerra Ansío por probar Mi idea De fingir una huida Para atraer a mis oponentes A extenderse demasiado Por desgracia Cuando mi equipo Intentó probar mi nueva táctica No pudimos mantenernos firmes Sufrimos una derrota rápida Y humillante Cuando el bando enemigo Rompió rápidamente nuestra línea Y provocó que nuestras filas Se deshicieran Todos los que participaron En los juegos Ahora piensan que soy un necio Y no quieren involucrarse más En mis ideas Podría haber salido muy bien Pero no ha sido así ¿Y esto nos da dinero? Mi vasallo Ha llegado al exterior De mi castillo Con una gran profesión De diplomáticos Bien vestidos Y artistas exóticos Su sequito Parece un desfile Dirigido por Valerios En persona Con voz profunda Valerios Anuncia que ha venido A rendir homenaje Y que trae regalos de oro Cuesta encontrar Tanta generosidad En un súbdito De verdad Para valorar La lealtad de Valerios 75 de estrés Voy a pillar Todo el dinero Quiero formar El reino de velas Sé que está feo Esto que estamos haciendo Pero Vamos a formar El reino de velas ¿Sabes? No hay mal Que por bien Lo podemos pillar Cosas en varias garras El tema es que Esto es la isla del Egeo Que no sé Si era mi aliado Me gustaría conseguir Una alianza Con este tipo Por ejemplo En plan Mi hija Y tu Nieto ¿Tienes hijos, tío? Alexios O sea De puta madre, tío Esta alianza Va a estar guay Si tú y yo Nos tenemos que llevar Bien Si es que lo sabemos todos Es un poco No tienes mucha piedad Pero bueno Yo que sé, tío Y vamos a formar El reino de velas Ahora sí No ha sido tan larga La espera Ahí está Nos da 400 de prestigio Toma ya Lo que no sé Si es reino o reino Ok Ahora soy déspota Toma ya Pues no da Ni un duro Porque este tío Viviera tanto Tiene 72 tacos Madre de Dios Villana de sonrosa 72 tacazos Vamos a atacar A este tipo No tengo un casus Belli ¿Cómo que no? Pues tengo territorios Legítimos, ¿no? Parte de Jure Del Imperio Bizantino Parte de Jure Del Ducado de Enas No lo entiendo No tengo un casus Belli No me hago casus Belli esto entonces Eupraxia Que es una curadora Preparada Mira, podríamos Contratarla de De médico ¿No? Herborista Sí Podríamos Contratarla de médico No puedo mirar En la corte Aquí No Bueno Vamos a darle la opción Yo que sé Supongo que nos vendrá bien No nos sale Ella Médico célebre Pues esta mismo No la rodan Uf, es cara Por lo bueno Se paga Supongo Místico La teodora Esta ¿No? Y esta Es que la buena Es esta Voy a pagarlo Es que estamos en deuda No problembros Al final Del ejército de campo Pareció una idea brillante Para practicar el reagrupamiento De un ejército en desorden Dividí mis tropas Y ordené A todos los oficiales Que se dirigían Hacia Atenas De forma independiente Por supuesto Al tercer día Despera Y con solamente La mitad del ejército En su sitio Empecé a haber fallos En el plan Antonio sugiere Que cabalgue Con un contingente De tarea En busca de las tropas Desaparecidas Mientras que el resto De ejército Regresa a casa ¿Puedo ganar un don? O buena idea Estás al cargo Vamos a intentar Ganar un don ¿No? Oigo algunas Desde fuera de la taberna Junto al camino Y cuando uno Los editara Abre la puerta De una patada Mis soldados Extraviados Se callan Mi llegada Les hace mirar Al fondo de sus jarras Sin decir ni una palabra El propietario Entreciera los ojos ¿A que vosotros Sois el responsable De esta chusma? Tengo monedas Para pagar Los desperfectos Sombras Que tienen una buena idea Seguidme un trago Estoy cansado De tratar con Soldados indisciplinados O un trago También para mí A ver Somos el puto Borracho O sea Yo quiero beber También ¿Sabes? La búsqueda Continúa Cuando mis jinetes Trajeron noticias Del pequeño Campamento No esperaba Encontrar a los soldados Todavía practicando Sus formaciones De batalla Parece que mi vasallo Con de Eugenio Se ocupó De continuar Los ejercicios De campo Mientras esperaba Noticias Del ejército Principal Las tropas Estaban bien Alineadas Cuando me acerqué A él Estas no eran Mis órdenes Lo que chacuz De postura Es esta Llevesen los soldados A casa Sargento Estoy cansado De esta búsqueda Vamos a decir Que estas no eran Mis órdenes Al fin y al cabo Y hemos construido El castro pequeño En Atica Al acercarnos A un lago Descubrí el campamento Apuestado en su costa Al entrar Me recibió El sargento Al cargo Mi señor Hemos perdido Las reservas De algo Por el camino De agua Por el camino Y nuestros animales De carga No pueden marchar A casa Sin más agua Que la que tenemos Ahora Pero si mi señor Y su sita Nos ayudan A llevar Los pellejos De agua Los hombres Marcharán Y lo harán Ya Si no hay Más remedio Solo llévelos A casa Sargento Ya me da igual No quiero ganar De excepción Vamos a ayudarle Aunque perdamos Prestigio Tengo bastante Prestigio Ahora A través de una Pequeña aldea Me doy cuenta Que los guardias Que vemos En todas partes Aunque vestidos Con telas sencillas Llevan armas Con mi emblema En la calle Embarrada Me da la bienvenida Teudolus Otro proclamado Guardián divino Del pueblo Los soldados Se despojan De las armaduras Para ayudarle A servir a Dios What? Tío que guapo Esta cadena de eventos ¿No? Fanático racional Que guapo Tío Yo ya reino Por derecho divino 150 de prestigio Tienes un día Para alargarte Aquí fanático Pronto se cansarán De juzgar A los soldaditos divinos Derecho divino Autoproclamado La que algo peor A los curas Durante un tiempo Durante 5 años O 50 de fe Vamos a perder 50 de fe Tienes un día Para alargarte Aquí fanático Que chulo tío Mis últimas tropas Han vuelto a Atenas Y se ha restaurado El orden Aunque no fue Una exhibición De generalidad militar He conseguido Una nueva perspectiva De mi ejército Y los soldados Individuales Que lo componen Fue un valioso Ejercicio Después de todo Ganamos un rasgo El lugar de un hombre Ventaja Al defensor Del territorio controlado O progreso De ganancia Aumento De control De condado Vamos a poner El lugar de un hombre Parece más interesante Y comienza una nueva guerra Y hemos muerto F Pues si Ha muerto El despota Panterios Ha vivido 16 tacos Descansa En los brazos De la señora A los 72 Murió por beber Demasiado Un hombre anciano Que vivió Una larga Y satisfactoria vida Despota Antonio Sube al trono Tiene el don De la palabra Y es extrovertido Así que muchos Creen que a Antonio No le costará Ganarse a la corte Tiene 22 tacos Así que Bastante bien Y el estribillo Nos recomienda Nuevamente Marcial Pero no me apetece Mucho jugar Con Marcial Sinceramente Somos buenos En erudición Así que vamos a Tener por aquí ¿Por qué no? Podríamos ser Por ejemplo Un médico Sí Vamos a ser un médico Venga Sí Porque es que Ser sabio A ver Puede estar bien También Y escribir un libro ¿No? Pero médico Es más 9 No lo habéis visto Así que vamos A poner médico Comprenderlos La vida más Sería de los caprichos Del mundo Sobre el cuerpo Ganamos uno más De instrucción Un poquito más De vida Tenemos un pequeño Estímulo de salud Está bien Y no hemos perdido Los condados Reparto equitativo Entre todos Ah es que no teníamos hijos Eso es lo que ha pasado Vale entonces Sigo sin confiarme Sigo sin confiarme Porque Esto nos podemos perder A poco que tengamos Varios hijos ¿Nicletas puede casarse? ¿Quién es este papo? Mi hermanastro Alguna que tenga reclamaciones Solir bien Esta por ejemplo Y poder crear La guerra Sí Pero Aquí en Al de Tesalónica Mira Tengo un claim Por aquí Similar de tropas Similar Pero en realidad No ellos tienen Bastantes más Así que no me fío Lo que no sé Porque no puedo hacer Atacar a esta gente Nada No puedo Tío Me da un poco de rabia Sinceramente O sea No tengo que entenderlo Si tengo en teoría El derecho de Jure Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vale Vamos a meter A ver Leva sería lo guay ¿No? Leva sería lo guay Tío Pero si necesitamos dinero Me da rabia Pero si necesitamos dinero Tío Voy a poner las granjas Yo creo Yo que sé A ver Esto nos daría Un poco más de defensividad Esto Y nos da algo de dinero Así que Venga Vamos a hacer unos terrenos De caza Esto luego nos va dando Levas Venga Lo veo bien Vale Lo veo bien Así Sigue siendo un poco defensivo Nos da dinero A nuestras tropas No es increíblemente Buen el edificio Pero bueno Tampoco está mal Y ahora sí Vamos a empezar A hacer una reclamación Porque por lo visto Pues Esto es mi esposa Que está embarazada Vamos a iniciar Una nueva reclamación Por aquí Y cuando tengamos Pues todo lo que nos corresponde Por derecho Pues luego ya nos podemos Aventurar a Tensalónica Pero el evento Pues la verdad Es que no me convence mucho Así que vamos allá Y conforme Vayamos estando más fuertes Pues podremos llegar Desafiando al Basile Esto es el Ducado De no sé qué Reino de Anatolia Probablemente este Sea uno de los reinos Más pequeños De Del juego Aunque Pero es otro Vale el Patricio Está haciendo una reclamación Me da igual Vale Tenemos dinero para pagar Ahora mismo la reclamación ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Mi hijo y mi heredero Siempre tiene preguntas Hago todo lo que puedo Para alentar su curiosidad Pero a veces me supera Con su torrente constante De ideas y preguntas Pasa a ser curioso Me nos invitan a una fiesta Pero a este hombre Le caemos bastante mal Soy yo el único que le Suena un poco raro esto Creo que paso Tenía que darte prestigio ¿No? Y ha nacido mi hijo Voy a llamarlo como El abuelo A ver puede ser Antonio Segundo Antoñito Estos me van a sediar ¿Qué es esto? Me está dando un vasallo Al duque de Akaya Guau Es gigante ¿No? Es un más muy grande ¿Me está dando un ducado? ¡Oh! Me acaban de dar el ducado Este entero No tengo que hacer Reclamación entonces Vamos a cancelarlo ¡Oh! Pog 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 Vale pues supongo Que íbamos primera por Esta gente ¿No? Que se nos falta también Oye que bajó el vasileo ¿No? Total unexpected Me caes bien bro Te mataré el último Que de independencia No me querría independizar nunca ¿No? Yo quiero hacerme con el imperio Tío El tema es que no sé Qué tipo de sucesión tiene Hay pretendientes Aún no he creado Hay un montón Si hay que ver exactamente Cómo conseguirlo ¿No? Va a llegar a un punto Que tenemos tantos Tretos que nos podemos reclamar Pero de momento No me da la sensación ¿No? Vale Vuelve a embarazar Si mi mujer ¿Veis? Este es un poco el problema Chicos Que si luego tenemos Muchos hijos Todo esto se va a partir Así que insistiré En lo de las Bastante X de la bandera Por cierto Pero bueno Nos falta eso Esta baronía Tío O sea El condado este Debo boca Que no Y nos ponen De jefe de espías Somos buenos de espías ¿O qué? No Somos una mierda Pero bueno Yo qué sé Con la gente Con la que se junta El Basileo Tío Tenemos 1300 tropas Va estando mejor Y nos llevan a la guerra Ah Contra unos campesinos ¿Really? A ver Puedo levantar las tropas Un momento Y ir a aplastarles Pero No sé Es que me da un poco igual ¿Qué pasa Si ganan los campesinos? Vamos a descubrirlo Que le den por culo Al Basileo Si puedes con ellos Tío Es que ya me estaba Ya me estaba Estimando Mi hija se va a llamar Como la madre Eunique Por ejemplo ¿Y este quién es? Mi hermanastro Es casarle con alguien Que tenga reclamaciones Nuevamente No veo a nadie Así que con La más recomendada Esta señora Etiope ¿Vale? Podríamos tratar de conseguir Alguna alianza más interesante Pero bueno Supongo que soy monri Y ya está Vamos ganando más dinero Poco a poco Vamos a pedir ahora Nuestra cabeza de fe Si nos da Ahora voy a hacer Algún edificio Seguramente Ya ha sido el caso Así que vamos a ver Qué podemos hacer Puedo subir de nivel Edificios Más impuestos Y levas Me gustaría subir este Tío Más nivel de fortaleza Tomar por culo Sí, sí, sí Esto es lo que quiero Que Atenas Sea un fuerte Inexpugnable Eso es lo que quiero Llegar a Atenas El poder de las escrituras El patriarca Yustantino Suele citar a menudo Textos de las escrituras De las virtudes sagradas Debo demostrar Que he prestado atención Citando un texto Por mí mismo Preferiblemente Uno que alabe Su personalidad Me aprenderé Memoria Y recitaré Un párrafo Sobre A él es calmado Así que supongo Que la honestidad O sea La moderación Llega a piedad De puta madre No Socio Vale Y nos consiguen El derecho Estamos guay Llega a cuestiones Podemos Atacarte Tienes 1200 tropas Se me conoce Por mi dedicación A la fe Somos los mejores Bien pues Vamos allá ¿No? Ahí ya estamos luchando Con ellos En alguna guerra Pues nada Mira Desbloqueamos El primer Estilo El don De estilo de vida Estudios anatómicos Cuesta menos Contratar médicos De la corte Interesante Y aparte Sus tratamientos Dan mejores resultados Así que Perfectísimo Vale Pues A ver si perdemos La guerra O lo que sea Y podemos atacar A estos tipos ¿Qué guerra Estamos con ellos? Nos estamos en alguna guerra Por lo visto Que nos Que nos está Fastidiando Por supuesto Los obispados Tienen edificios Distintos O sea Los templos Y tal O sea Tienen casi Las distintas Como podéis ver Algún edificio extra Las ciudades Igual Y bueno Por supuesto Las Hay como ciudades Importantes en el mundo Aquí estáis viendo Por ejemplo Constantinopla Que tiene la Via Sofía Y mirad La cantidad De edificios Se puede tener Y efectivamente Aquí en el último Está el edificio especial Y las murallas Teodosianas Que también son la leche Falta un agrito Muy grande Para poder asediar Constantinopla Lo cual Bueno Pues tiene sentido Quieras que no Y hay como bastantes Edificios así O sea Ciudades así Roma también Tiene el Coliseo Por algún motivo Supongo que Hubiera sido mejor Como el castillo De San Angelo Creo que se llamaba Córdoba Creo que tiene algo Creo eh Si Córdoba Este edificio Especial también Tiene la mezquita De Córdoba Está inspeccionando Los barracones Cuando traen Un soldado Gravemente herido Está perdiendo Demasiada sangre ¿Dónde está el médico? No se encuentro Enseñador En ninguna parte Un escalofrío Me recorre Puede que yo sea La única esperanza De este tipo De repente Como si le doy la nada Traigo a mi hermano Y a mi amigo Niquetas a mi lado ¿Quién se remangra? Y me mira Pásame un torniquete Atrás es mi paciente Podemos ganar 300 de experiencia De la vida de Lutita Vamos a jugárnosla Atrás es mi paciente Si sale bien Tío Hemos triunfado 300 de experiencia Mi paciente Grita Y se agita Aunque tres hombres puertos Lo sujetan Cada paso del camino Es una batalla Pero los conocimientos No me fallan Ni mis manos Se mantienen firmes No sé bien cómo lo logre Pero al final parece Que el soldado vivirá Sus camaradas Me palmean la espalda Perdió el decoro Por el abrivio Gracias mi señor Habríamos perdido A Zenobios Sin vos Llegaramos 300 de experiencia De la vida de Lutita Y se unen Tal Zenobios A mi corte A ver Y el tío es leal A nosotros Y tiene un ancelo fuerte Ah no es malo Ha salvado una vida Wow 300 de experiencia Es bastante Pues eso Córdoba Y hay bastante sitios Vamos a sacar por aquí El capítulo chicos Espero que esté molando Nos vemos en el próximo Chao 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 chao